Hola, ¿qué tal? Los saludamos, bienvenidos, esto es Semana, gracias por acompañarnos y estamos con un invitado muy especial, estoy con Jaime Bailey y estoy con los genios de Jaime Bailey, está en la Feria del Libro en Bogotá, gracias por acompañarnos Jaime. Gracias a ti por darme este espacio, Vicky, querida, sabes bien que te conozco y te admiro mucho. Muchas gracias, es mutuo. Gracias. Es mutuo. Jaime, ¿por qué se interesó por una cosa que parecía ya contada y tal, pero ha resultado fantástica? Bueno, porque despertaba en mí una genuina curiosidad, ¿por qué Vargas Llosa le pegó a García Márquez? No eran dos escritores cualquiera, eran dos genios inmortales, ¿y por qué después de aquel puñetazo improbable nunca más se vieron y se hablaron y se reconciliaron? ¿Qué pasó, Vicky? Vargas Llosa le pega a Gabo, lo derriba, lo deja a knockout y al pegarle le dice, esto es por lo que le hiciste a Patricia, a su esposa Patricia Llosa. ¿Qué le hizo Gabo a Patricia? Ese es el disparador de la novela, a lo mejor no le hizo gran cosa, a lo mejor Vargas Llosa se afiebró de celos. Me gustaría que le contara a la gente, Jaime, ¿qué le hizo a Patricia Gabo? ¿Qué encontró en la novela? ¿Qué nos dice la novela? Bueno, sin entrar en grandes detalles, Vargas Llosa creyó, y por eso le pegó, que Gabo había traicionado la amistad, permitiéndose unos avances eróticos indelicados con Patricia Llosa, cuando, todo hay que contarlo, Mario había dejado a Patricia. Mario deja a Patricia, se va con otra mujer, no era la primera vez que lo hacía, no sería la última, deja a Patricia con tres niños pequeños. Por eso Mario le pegó, Mario sintió que Gabo había querido avanzar eróticamente sobre Patricia. Pero esa es una versión, está la otra, la que me dieron los amigos de Gabo, muy cercanos a él, y ellos me aseguraron que no pasó gran cosa. Y que hubo, sí, y está contado en la novela, un momento extraordinario, memorable, una noche en la discoteca Bocaccio en Barcelona, una madrugada en la que Gabo se ofrece a llevar a Patricia al aeropuerto del Prat. Carmen Balceres insiste en que Patricia vaya con su chofer, Patricia prefiere ir con Gabo porque se lo está pasando bomba, Gabo tenía un BMW convertible, van cantando Vallenatos, no está Mercedes, Gabo se pierde. Gabo toma el camino equivocado, se despista, no llega a tiempo al aeropuerto del Prat. Patricia pierde el vuelo. La pregunta es, ¿Gabo se pierde a propósito o accidentalmente? Como pierden el vuelo y como están de rumba y como Gabo era jodedor, caribeño y parrandero, quieren seguir la fiesta. Y la fiesta sigue en un hotel y ahí me detengo. Si quieren saber qué es lo que yo creo que pasó en ese hotel, hay que leer los géneros. ¿Qué estaría diciendo Gabo hoy si estuviera vivo sobre este libro? Se reiría y me diría lo mismo que me dijo cuando yo le pregunté, ¿por qué se pelearon? Él sonrió y me dijo, yo no me peleé con él, Mario se peleó conmigo. Pero Vargas Llosa cuando le dicen, le preguntan de la novela, dice esto, va a ser lleno de mentiras. Sí, bueno. Me gustó mucho la respuesta que después de usted en la prensa. Tú sabes Vicky que las novelas son mentiras. Son artefactos, bombas de relojería, construidas de fantasías, de mentiras, de la imaginación, de la inventiva del autor. Ahora, dicho eso, esas mentiras a ti como lectora te tienen que resultar creíbles, verosímiles. Aún si son mentiras, tienen que ser persuasivas y tú tienes que decir, esto ocurrió, le creo a Bailey. Sí, están bailando en Boccaccio, sí están en el BMW cantando vallenato, sí están en ese hotel. Me tienes que creer. Si yo no ejerzo esa hipnosis sobre ti como lectora, yo fracaso. Si mi mentira te parece inverosímil, he fracasado. Entonces, claro, Vargas Llosa dice, sí, son mentiras, pero el puñetazo no fue mentira. Partimos de un hecho real. Después uno puede colorear la vida misma, mejorarla, embellecerla, dotarla de unos riesgos, unas aventuras. Pero lo esencial de los genios son hechos reales. Quiero que hablemos de Colombia, de América Latina, pero antes preguntarle, Vargas Llosa, ¿ya se hablan o no se hablan? Por mi parte, sí. Y le hemos mandado una copia de la novela dedicada y firmada. Y yo creo que ya la leyó en privado a Hurtadillas. Pero no le ha contestado. Todavía no, todavía no. Yo la admiro mucho. Es un genio, es inmortal, lo mismo que Gau. Yo no habría escrito esto si fueran dos escritores menores que se pelean por una mujer. Son dos genios. ¿Dónde se ha visto que dos premios Nobel, Vicky, zanjen sus diferencias a golpes? Es una cosa muy rara. Tú no ves que el premio Nobel de física le pega al premio Nobel de química en Estocolmo. Sería una cosa rarísima, ¿no? ¿Cómo ve América Latina? Con optimismo. Yo soy optimista. Yo viajo mucho. Siempre llego y la gente se está quejando, ¿no? Uno llega aquí a Bogotá, la gente se queja. Llegas a Lima, se quejan todavía más. Llegas a Buenos Aires, no te digo, es el fin del mundo. Pero vuelves a Miami y todo el mundo se queja también, ¿no? Se quejan los de Biden porque Trump no está en el poder. Se quejan los de Trump porque Biden es un presidente. Todo el mundo se queja. Llegas a París y hay huelgas y paros y la gente se queja porque quieren aumentar la edad de la jubilación. Yo, sin embargo, soy optimista. Yo soy muy optimista. Creo que en este momento los jóvenes son mucho más listos, más inteligentes y más felices que tú y yo cuando éramos jóvenes. Todavía somos jóvenes. Muy buena observación, señora. Y Colombia. Colombia, usted sabe que estamos, entre comillas, estrenando gobierno. Sí. Un gobierno de izquierda. No lo había habido en Colombia. Y llevamos ocho meses de gobierno. Vamos a cumplir nueve meses de gobierno. ¿Cómo ve el gobierno, Petro? Bueno, con un poquito de preocupación. ¿Por qué? Hay dos o tres cosas que ha hecho últimamente que no lo entiendo. Antes, yo creo que es bueno que Colombia tenga un gobierno de izquierda. No puede gobernar siempre la derecha. Tuvieron dos mandatos de Uribe, dos mandatos de Santos, uno de Duque. Bueno, son 20 años de derecha. Con matices, pero de derecha. Tocaba la izquierda. Bueno, muy bien. Petro es un hombre inteligente. Yo creo que es un demócrata. Yo no creo que Petro se va a convertir en un dictador chavista. No creo que Petro va a cerrar el Congreso, que va a dinamitar la democracia, que va a confiscar periódicos o cerrar televisoras. Petro no es Chávez. No es un militar. Petro no es Maduro. No es un gorila. Ahora, ¿qué me preocupa? Si de verdad es un demócrata, si él quiere convencernos de que cree en la democracia, porque no basta con ganar elecciones, también tienes que demostrarlo gobernando que eres democrático. ¿Por qué defienden el Perú a un golpista, a un sujeto que quiso ser dictador chavista, como Pedro Castillo? ¿Por qué ataca a la presidenta legítima, que es muy torpe, pero es la presidenta constitucional, la señora Boluarte? O sea, en el Perú no defiende la democracia, señor Petro. No, defiende al golpista que está preso. Luego tienes Venezuela. Esto es más serio todavía, ¿no? Le manda a un embajador como Benedetti, que es impresentable, que no parece un embajador, parece una guaripolera de Maduro. Está todo el día sonriéndole a Maduro. Es decir, que está en Caracas para sonreírle al dictador. Luego Petro va también a Caracas y le sonríe a Maduro, no lo confronta. Ha ido cuatro veces. Demasiadas. En ningún momento dice, aquí hay una dictadura, aquí se violan los derechos humanos. Luego viene Guaidó. Guaidó escapa de una dictadura. Es un perseguido político. Y lo echaron. Lo expulsan de Colombia. Entonces Petro decide ser enemigo de Guaidó y amigo de Maduro. Petro decide ser enemigo de Boluarte y amigo del golpista Castillo. ¿Dónde están sus valores democráticos? En ese sentido, acaba de haber una semana de revolución en Colombia. Apenas en ocho meses sacó a siete de sus ministros. ¿Ese cambio abrupto o temprano tiene algún significado en lo que puede venir? ¿Estaremos tal vez los colombianos presentes en un segundo tiempo en lo que viene de Petro? Sí, me preocupa. ¿Por qué, Jaime? Me preocupa. Porque, por ejemplo, el ministro de Hacienda yo no lo hubiera sacado. A mí me daba confianza. Era un señor que entendía las leyes básicas del libre mercado, de la globalización, de cómo crear riqueza. Yo entiendo que Petro quiere repartirla. Pero primero hay que crearla. No puedes partir la torta si antes no la has hecho. Entonces, a mí el ministro de Hacienda, sí, yo soy un mayor, pero yo, a mí me tranquilizaba. Sí. Luego perdió un ministro que me parece que era muy talentoso, el de educación. Alejandro Gaviria. Bueno, el episodio de Alejandro Gaviria fue antes. Sí. Y terminó realmente Alejandro Gaviria votado por la puerta de atrás, todo por oponerse a la reforma a la salud, que ha sido muy polémica en Colombia. A mí me parece que el señor Alejandro Gaviria merecía mejor trato. Entonces, yo recuerdo cuando Petro era candidato, leía en el diario El País un artículo de Héctor Abad Faciolince. Me encantó, porque Héctor, que es un gran escritor, decía, cuidado, que Petro, cuando fue alcalde de Bogotá, demostró que es un autócrata, demostró que es un desleal, que trata muy mal a sus colaboradores, que los despide sin compasión. Es lo que está haciendo ahora. Hay un episodio en toda esta cuestión del gabinete, que es la ministra de Salud, justamente la persona que estaba llevando a cabo todo el tránsito de esta reforma a la salud tan polémica en Colombia. Y ella prácticamente se llevó a su paso, arrasó con todo, con Gaviria, con Alejandro Gaviria, con los partidos, la acusaron de no cumplir los acuerdos y demás, pero al final le quitó el respaldo. La votó también. Entonces Abad Faciolince en el país le tenía razón. Petro, cuando tiene poder, cuando tiene poder, no sabe administrarlo sabiamente. Y hay en su espíritu, se esconde un pequeño dictador agazapado, un autócrata escondido. Le gusta machacar. ¿Por qué vas a machacar al ministro Gaviria? ¿Por qué vas a machacar a este ministro de Hacienda? O sea, él los eligió o no. Claro. Entonces, si él los elige, que aprenda a cohabitar con ellos. Quiero su pálpito, Jaime, en torno a Petro se va en el 2026 del poder o se queda. Se va. ¿Está seguro? Estoy seguro. ¿Por qué? Porque la democracia colombiana es mucho más fuerte que los instintos autoritarios de Petro. Es decir, Colombia es una democracia robusta desde el año 57, si recuerdo bien. Colombia no ha tenido un Chávez ni un Maduro. No ha tenido un Fujimori ni un Pedro Castillo. No ha tenido un Pinochet. Y no estoy comparando a Colombia con países europeos. Estoy comparándolos... ¿Con la región? Con la región. Yo creo que Colombia tiene unas instituciones democráticas, incluyendo la prensa libre, que es fundamental. Pero unas cortes, un congreso, que no van a sucumbir a la tentación autoritaria de Petro. Sí la tiene. Yo creo que la tiene. Se le nota. Por su política exterior, en la que defiende a autoritarios, por el modo en que despide a colaboradores, por su juventud. Él va a ser un demócrata toda la vida. Pero yo no creo que Petro va a tener el poder, ya no lo tiene ahora, tiene un poder cada vez más recortado. Porque sus índices de desaprobación suben. La aprobación ha bajado bastante. Yo no creo. Yo no creo. Por otra parte, quiero creer, quiero creer que él no es un dictador suelo escondido y que su sueño no es perpetuarse en el poder. El expresidente Gaviria, en una entrevista que le daba la semana pasada, César Gaviria, decía, definitivamente creo que a él le va a costar mucho dejar el poder y sí siento temor de que pueda de repente quererse quedar. Él ve esa posibilidad. No la podemos descartar. No la podemos descartar. Yo creo que no va a tener suficiente poder para acometer una empresa tan innoble y que requiere de unas mayorías en el Congreso. Porque tendría que reformar la Constitución. Total. Y ya hay voces del pacto histórico que es la alianza que llevó a Gustavo Petro al poder diciendo que quieren constituyente. El presidente no se ha pronunciado. En el 2018 él proponía en la campaña que perdió con Duque, proponía constituyente. Pero en la campaña del 2022 ya se alejó de esa posibilidad. Pero algunos de sus acompañantes están diciendo que quieren constituyente y que quieren cerrar el Congreso. Qué peligro, qué peligro. Porque yo lo he visto en Perú muy a menudo. Presidentes que de pronto dicen, como este Congreso me resulta odioso, vamos a cerrarlo. Vamos a encontrar alguna coartada legal y lo cerramos. No se puede cerrar el Congreso. Es un trauma institucional. El Congreso ha sido elegido por la gente del mismo modo que el presidente, casi en las mismas elecciones. Al Congreso de Colombia se lo eligen la primera vuelta, ¿no es cierto? No, en marzo. Incluso antes de la primera vuelta. Antes, como dos o tres meses antes. Exacto. Pero representa la voluntad popular. Son depositarios del voto de los colombianos. No se puede cerrar un Congreso como uno se cambia de camisa o de calzoncillo. Hay que tener un respeto por... La democracia es... Nadie tiene todo el poder. Tú tienes un poco, yo tengo un poco. Tú eres mayoría, tú gobiernas, pero yo soy minoría y yo fiscalizo. Ahora, cuando uno quiere tener todo el poder, ahí estamos en problemas. Hay un rumor, ya se empieza a comentar con mucha frecuencia, pero además, de alguna forma el performance de la primera dama lleva a que ella podría ser candidata en 2026. ¿Cómo es un ocurrido en Colombia? ¿Cómo lo ve? Con alarma, con preocupación. Espero que no caigan en esa trampa de la vanidad. Sería un error histórico muy grave. Yo le doy un consejo a Petro. Y de buena fea, yo no quiero que Petro fracase. Yo quiero que tenga éxito. Le doy un consejo. Primero, usted tiene que volver a su casa, a la actividad privada, el año 2026. Cumplir su mandato. Un mandato, respetar la Constitución. ¿De acuerdo? Y el segundo consejo que le doy es... No sea siempre el dueño de la verdad. Sea un poco más humilde. Yo lo veo muy arrogante. Cuando veo sus discursos en Naciones Unidas o con Biden, ¿no? O sea, él se reúne con Biden y él ya quiere gobernar Estados Unidos. Él ya le quiere decir a Biden cómo ya no puede extraer petróleo, no se puede procesar el carbón. ¿No es cierto? Le dice, bueno, ustedes están realmente poniendo en peligro el futuro de la humanidad. Es el capitalismo, ¿no? De comunismo no habla, pero el capitalismo va a matar a todos los seres humanos del planeta. Porque es una maldición el capitalismo. Ahora uno le pregunta a Petro, ¿y usted cómo viajó de Bogotá a Washington? ¿Viajó en avión, no? Bueno, eso contamina, ¿no? Eso también usa petróleo, gasolina, combustible, ¿no? Luego, ¿cómo se moviliza en Washington? ¿Se moviliza en bicicleta? No. ¿En un auto eléctrico? Tampoco. Bueno, en un auto blindado que contamina. Entonces, yo le aconsejaría un poco de humildad y menos arrogancia. Y la humildad, creo, Vicky, en política consiste en asumir que otro puede pensar mejor que tú. Sea el ministro Gaviria o el ministro de Hacienda. ¿Es Ocampo? ¿Sí, Ocampo? No porque yo soy presidente, yo siempre tengo la razón. No. A veces es bueno callarse y escuchar y admitir que otro, de otro partido político, puede tener una idea mejor que la tuya. No lo veo tan dispuesto a escuchar, lo veo con mucha arrogancia intelectual. No me deje por fuera lo de Verónica Alcocer, termínemelo. Lo de la primera dama. ¿Sería un error que se lanzara como candidata presidencial? Por supuesto, sería una improvisación. ¿Cuáles son sus credenciales? ¿Cuál es su ejecutoria? ¿Qué cargos públicos ha ocupado? Uno no se puede postular a la presidencia como quien se postula a un concurso de mi simpatía. ¿No? Para llegar a la presidencia uno tiene que demostrar unas capacidades. Como gobernador, como alcalde, como senador. Hacer una carrera. Tener unas cartas, unas basas. ¿Qué ha hecho la señora? Yo no sé. ¿Está preparada? Fíjate el caso de Perú. El caso de Perú, Ollanta Humala quería que Nadine Heredia, su esposa, hiciera esta operación que la hizo Kirchner con éxito con Cristina. Pero Cristina sí era una política de toda la vida. Claro. En el caso de la señora Verónica, como en el caso de la señora Boluarte en Perú, es la pura improvisación. Jaime, estuve viendo algunos de sus programas o alguno de sus programas y usted se ocupó directamente del caso de la vicepresidenta Francia Márquez. Digamos que Francia Márquez se convirtió en una figura importante, como un símbolo en la campaña. Por su origen, por ser afro, por ser víctima, por todo esto. Y terminó ganándose literalmente el puesto para ser la fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro. ¿Hoy cómo la ve? Pues yo creo que con esto del helicóptero ella cometió el mismo error que yo le estoy criticando a Petro. La arrogancia. Es muy frecuente que una persona que no ha tenido poder en su vida, cuando de pronto tiene tanto poder, se embanezca. Se crea superior. Y crea que los dineros públicos se usan para beneficio privado. Y crea entonces que como le resulta peligroso o incómodo ir del aeropuerto a su casa, entonces es mejor que vaya en helicóptero. Pero eso cuesta. Eso es un gasto lujoso. Y está entonces en contradicción abierta con su discurso político de toda la vida. Yo le recomiendo humildad. Por tanto, le recomiendo austeridad. ¿Que se baje del helicóptero? Se baje del helicóptero, por supuesto. ¿Por qué tiene que ir del aeropuerto? Es un tramo corto. En auto era media hora. El tema es, cuando hablamos con ella, nos dijo que era seguridad, que estaba en riesgo su vida y que ella no iba a dejar que la mataran. Bueno, la vida de todo político y no solo en Colombia está en riesgo. Si uno tiene miedo, entonces no entres en política. O sea, si vas a entrar en política para desplazarte en autos blindados y en helicópteros y en aviones privados, entonces no entres en política. Yo los políticos que más he admirado, por ejemplo, los uruguayos. O sea, Guinetti, la calle El Padre, Tabaré Vázquez que murió. ¿Tú crees que se movían en helicóptero? Ni siquiera tenían avión presidencial. Iban caminando a la cafetería cerca del Palacio de Gobierno a almorzar como uno más. Entonces, el político cuando está en el poder, cuando es un servidor, cuando vive de los dineros públicos, tiene que dar ejemplo de humildad y de austeridad. La arrogancia de la señora Francia Márquez diciendo, ah, bueno, sí, que la derecha... De malas. De malas. No, no, señora. Y lo mismo diría si fuera alguien de derecha. Lo que me lleva a otro tema, y es que no tiene sentido votar por alguien porque es indígena, porque es negro, porque es mujer, porque es gay, porque es transexual. Eso no tiene sentido. Yo recuerdo a Evo Morales, ¿no? La gente decía, no, pobrecito, Evo, hay que votar por él porque es indígena. Pero, ¿vamos a votar por un individuo por su origen étnico o por sus ideas? Es decir, si es un indígena que defiende el comunismo y que dice que Fidel Castro es su abuelito, entonces yo no voto por él. Ah, no, pero es indígena, lo estás humillando, eres racista. No, no soy racista, no soy racista. Podemos tomar una copa, Evo y yo, pero no voy a votar por él porque él cree en el comunismo. ¿Verdad? Lo mismo que pasa, es decir, no puede un candidato decir, vota por mí porque soy negro. Obama no lo hizo, nunca, ni una vez. Ni una vez. Y yo voté por él. Pero no voté por él porque fuera negro, voté por él porque era el mejor, porque era inteligentísimo, era un virtuoso de la política, era un orador caudaloso, te hipnotizaba, era un genio, sigue siéndolo. Entonces, no juguemos la carta de género, la carta identitaria, ¿no? Es como que yo me presente a la presidencia del Perú y diga, tienen que votar por mí porque soy bisexual. La gente diría, bueno, acuéstate con quien te dé la gana. Pero eso no es relevante, ¿verdad? Entonces, cuando la señora agita la carta racial, como Evo también agitaba la carta racial, a mí me parece que hacen trampa. Miremos un poco lo que está pasando con la política antidrogas en Colombia. En enero, por ejemplo, no se radicó ni una sola mata de coca, como se venía haciendo, con mucha dificultad porque la Corte prohibió, usted lo sabe, el uso del glifosato. ¿Qué viene para Colombia si cada día están aumentando las hectáreas de coca en el país? ¿Qué viene para Colombia? Yo no sé, pero yo sé lo que me gustaría que viniera, y es la libertad. En el tema de las drogas yo estoy mucho más cerca de Petro que de Uribe. Cuando habla de libertad, ¿a qué se refiere? A dos libertades. Que meta el que quiera. No, antes que eso. Vamos a decir que yo soy un campesino, ¿ya? Sí. Ok. Yo compro este pedazo de tierra. Yo invierto mi plata, ¿no? Tú y yo creemos en la propiedad privada. Sí. Este es mi pedazo de tierra. He invertido mis ahorros en esto. Yo quiero sembrar hojas de coca. ¿Por qué? Porque es rentable, porque paga mejor que el café. Déjame, yo quiero. No. Vas a contaminar, vas a envenenar a los jóvenes, los vas a convertir en adictos. Yo no creo en esa monserga. Yo no creo en esa monserga. Yo creo que si ese es tu pedazo de tierra, tú haces allí, con tu cultivo, lo que tú quieras. ¿Quieres sembrar hoja de coca? Siempre hoja de coca. Bien. Eso es la primera libertad. No me gusta la idea de que venga una avioneta de la DEA a tirarte venenos y a destruir tu cultivo. ¿Por qué? Es una agresión a mi propiedad privada. Luego hay una segunda libertad, que es una libertad sagrada. Es la libertad de cada adulto, tú y yo, de consumir, de intoxicarse, de envenenarse, de jugar con su estado de ánimo como le dé la gana. Y todos consumimos agua, todos. ¿Qué? Pastillas para dormir, pastillas para tener una erección, pastillas para no deprimirte, pastillas para no pegarle a tu mamá. Jaime, le voy a decir, yo tomo para la gastritis. Bueno, pero por eso todos consumimos algo, todos consumimos alguna droga, legal o ilegal. Pero todos vamos a la farmacia, a la botica, todos tenemos un problema. ¿Qué te parece? Si yo te contara la cantidad de pastillas que tomo para dormirme y luego para estar despierto y para cumplirle a mi esposa. Es decir, todos somos alis. Perdón, usted es el que lo está diciendo y me toca preguntarle, ¿para cumplirle a mi esposa es viagra? No, sí, alis. ¿Y eso qué es? ¿Es lo mismo? Es mejor. ¿Sí? Sí. ¿Y se siente bien tomándolo? Fantástico. ¿Le encanta? Me encanta. Lo tomo todos los días. ¿Y le cumple todos los días? No, no voy a ser yo tampoco un fanfarrón. Pero ¿y entonces? ¿Para qué lo toma todos los días? ¿O es que hay que tomarlo todos los días para funcionar cuando...? Claro, que toma todos los días, no. Tiene que ser de vez en cuando. Tiene que ser una cosa impensada, una delicada emboscada, una conspiración amorosa. Sí. No puede ser una disciplina como de ir al gimnasio. No. No. Pero estamos en... Ahora, si a mí, vamos a suponer que a mí me gusta consumir cocaína. A mí ya no me gusta. ¿Pero le gustaba? A mí me gustaba. Me encantaba fumar marihuana, me encantaba aspirar cocaína. Es mi cuerpo. ¿Por qué me lo vas a prohibir? Otro toma ron o toma whisky, otro come chocolate que también hace daño, o toma 10 cafés expreso o toma Red Bull. Todas son sustancias tóxicas. Sería mejor no tomar ninguna. Sería mejor no tomar alcohol, no comer chocolate, no consumir Red Bull y no fumarte un porro o aspirar cocaína. Pero es mi cuerpo. ¿Y por qué dejó de meter cocaína o de aspirar cocaína? Porque no podía escribir, estar lúcido, ver, soñar historias si estaba drogado. No podía. ¿Lo ponía tonto? Sí, me ponía cachondo, la marihuana me ponía cachondo, o musical. Sí, me ponía tonto. Y yo ya soy tonto, digamos, genético. Entonces, más tonto ya es mucho. ¿Pero marihuana sí? ¿Sigue consumiendo o no? No, ya no tampoco. ¿Ninguna droga de esas? ¿Ninguna alucinógena? De esas ya no, pero es mi cuerpo, es mi vida. Esa es mi elección. Ahora, si otra persona quiere fumar marihuana, o aspirar cocaína, o tomar estos opiáceos que son tan peligrosos. O el fentanilo que está tan... Claro, yo no recomiendo eso. No es que yo haga propaganda, no es que yo a mis hijas le digo, creo que te conviene tomar cocaína. No, al contrario, le digo, no lo hagas. No lo hagas. Pero la libertad es sagrada. O sea, usted entiende, entiendo el tema de la libertad, pero usted entiende que no es buena. Por supuesto que lo entiendo. Porque las drogas son malas. Por supuesto. Es que ahora hay una moda, yo soy de esta moda, de esta de acá, que piensa que las drogas son malas y todo eso. Yo soy de ese pensamiento. Pero hay como una onda en donde, qué bueno, todos metan, todos metamos, que es bueno, es maravilloso. No hay detrás, Jaime, digamos, y esto es muy serio, usted pudo seguir su vida útil. Ha sido un hombre brillante, un profesional maravilloso. Bueno, en fin. Sí, sí. Pero mucha gente hasta ahí le llega la vida. Se acaba su vida y la de su familia. ¿Eso lo reconoce? Lo reconozco. Por supuesto. Y si a mí alguien me pregunta, me conviene consumir cocaína, yo le voy a decir no. Es mucho mejor salir a correr, montar en bicicleta o leer un buen libro. Claro, por supuesto. Yo no recomiendo el consumo de esas drogas. Pero sí abogo por la libertad individual, por la libertad personal. Al final, ¿quién gobierna tu cuerpo? ¿Tú o los políticos? ¿Tú o los congresistas? ¿Tú o los predicadores religiosos? Es lo mismo que con el aborto. O sea, la mujer embarazada, ¿quién tiene que decidir sobre si desea o no ser madre? ¿Ella o los políticos, los predicadores religiosos? Bueno, ahí entramos en otro tema que me gusta preguntárselo. Considero que quien quiera hacerse un aborto tomará su decisión. Pero ¿quién defiende ese pedacito que está creciendo ahí? ¿Quién lo defiende? Lo tiene que defender su madre, porque ese pedacito es parte del cuerpo de su madre. Y no será que cuando uno... Yo soy mamá de dos niños. Y siento que cuando uno es mamá, Jaime... Yo también, yo soy mamá, no papá. Yo soy mamá de tres niños. Bueno, maravilloso. No papá, mamá. Mamá. Cuando uno es mamá, la prioridad es esa vida, ese pedacito. No uno. Ahí es donde es muy difícil. Correcto. Y... Esa es tu elección moral. Esa es tu libertad individual. Yo, si fuera mujer, creo que tampoco podría abortar. Estoy de acuerdo contigo. Ah, me gusta. Estoy de acuerdo contigo. Es decir, siempre es más lindo, más inspirador, más bello dar vida que interrumpirla. ¿De acuerdo? Pues es que es como matar. Claro, pero esa decisión, si una mujer está embarazada... Y no digo si ha sido violada, porque eso ya es, digamos, hacer la discusión más maniquea. Y esa mujer no se siente apta, lista, preparada para ser madre. Y ese feto es obviamente parte de su organismo, porque si lo remueves de ese cuerpo, no existe. Es distinto de cuando nace. En el momento mismo en que ese feto nace, ya es una vida propia independiente de la madre. A los 10 segundos de haber nacido, tú puedes alejar a ese feto, a ese bebé. Y vive. Y vive. Correcto. Pero mientras está en el cuerpo de la madre, depende de la madre y, por tanto, es una decisión final de la madre. Ojalá siempre decidiera no abortar. Estoy contigo. Pero si decide abortar, me parece que es una estupidez prohibírselo. ¿Por qué es una estupidez? Porque lo va a hacer de todos modos. ¿Clandestinamente o en algún lugar donde pueda hacerlo legalmente? En el tema de las drogas, volviendo al tema de las drogas, Colombia tiene una particularidad. Y es que todos estos grupos armados son narcotraficantes. Viven de eso. Viven de eso. Y entonces, a costillas del adicto, terminan nutriéndose con muchos millones de dólares y de pesos para ser más violentos, tener mejores armas, para apropiarse de los territorios. Es muy complicado el manejo de la lucha antinarcóticos en Colombia. Porque no, como que decir, todos hagan, es complicado. Porque al final los dueños del negocio duro, pues son los narcos y los grupos armados que nos tienen en jaque un poco. Vamos a imaginar este mundo posible. El gobierno colombiano no criminaliza ni la siembra de la hoja de coca, ni el procesamiento de la hoja de coca en cocaína, ni la venta y distribución libre de gramos de cocaína en farmacias y boticas. Ok. Paso siguiente. El gobierno colombiano estimula a las grandes empresas farmacéuticas del mundo, Pfizer, Bayer y otras, a ocuparse de eso mismo, a sembrar la marihuana o a sembrar la hoja de coca, a procesarlas, a refinarlas y a venderlas con un absoluto grado de pureza y de control de calidad. De tal manera que el consumidor dependiente o adicto va a una farmacia y compra marihuana o compra cocaína sin que ellas están contaminadas, que tú sabes que los narcotraficantes las supercontaminan a riesgo de la salud de los consumidores. En ese momento se acaba el narcotráfico y en ese momento se acaba, por tanto, la financiación del narcotráfico a los grupos terroristas. En ese momento se acaba. Ahora tú me dirás, y es que todos los colombianos van a ir corriendo a las farmacias a comprar marihuana y cocaína y yo te digo no, estoy convencido de que no. Hemos estado en Ámsterdam, ¿todo el mundo fuma marihuana? No, es legal, lo hace una minoría. Yo he ido a Montevideo, he ido a Vancouver, he entrado en tiendas de marihuana, las he olido, las he visto, he preguntado por eso y no he consumido nada. O sea, no hay que subestimar la inteligencia de la gente. No porque tú algún día vendas en una farmacia cocaína o marihuana, la gente, toda la gente se va a drogar. La gente no es tonta, la gente sabe que eso hace daño y no lo consume. ¿Es posible la paz total que propone el presidente Gustavo Petro? No, si él no es capaz de inspirar paz total en su gabinete. Primero que él practique la paz total en su gabinete, con sus ministros. Su gabinete es una guerra de guerrillas y luego él dice que va a traer la paz. La paz total no es posible en ningún país del mundo, no es posible, por una razón muy sencilla. Porque el bicho humano, y he elegido decir bicho y no ser humano, es muy violento. Y lo ha sido toda la historia y seguirá haciéndolo. Siempre habrá bichos humanos pistoleros, locos, crueles, psicópatas, que entran a un templo religioso, a un supermercado, a un colegio, a una universidad a matar. Eso no se va a acabar, aquí paz total. Siempre habrá pistoleros y tiratiros. Y con esa gente, y tú conoces muy bien mi opinión, yo creo que no se debe negociar nada, y menos en La Habana. ¿Qué debería hacer entonces Gustavo Petro con los grupos armados en Colombia? Porque hoy hay un cese al fuego que de alguna manera ha afectado más el accionar de las autoridades que ni de los grupos armados, sinceramente. Los grupos armados, los viejos se dan la gran vida en La Habana, no trabajan, yo no sé quién los mantiene. ¿Y en Venezuela? ¿Y en Venezuela? Yo no sé de qué viven, yo no sé, pero se dan la gran vida. Nunca tienen apuro, no piden una tregua. Los jóvenes quieren vivir de la droga del narcotráfico, les conviene ser tirativos. Lo que tendría que hacer Petro... A ver, Vicky, en España, para derrotar a ETA, ¿le dieron 10 o 15 bancas en el Congreso de los Diputados a los terroristas etarras? No, y se la derrotó. No, la democracia tiene que saber defenderse y hacerse respetar. Tú no puedes decir eso a los terroristas, bueno, firmemos una paz y ustedes van a ser senadores y diputados y no van a ir a la cárcel y no van a ser juzgados por sus crímenes. A mí me parece que eso es peligrosísimo. Eso lo hizo Santos, ya eso lo estamos viviendo, ya hay ex-FARC con delitos de lesa humanidad en el Congreso. Y acabó con las FARC, no, están los disidentes de las FARC... Ahora es mordisco. Ahora es mordisco, siempre habrá uno más, por supuesto, porque es un negocio, es un negocio. Y además está en la condición humana, la violencia, la maldad, la crueldad. Eso no se va, eso Petro no lo va a desterrar. Y las fuerzas militares y de policía. Decíamos que teníamos la mejor policía del mundo, llegamos a tener el mejor policía del mundo, condecorado y demás. Unas fuerzas militares muy entrenadas, eso sí, capaces de hacer una operación jaque, Jaime. ¿Cómo las veo hoy? ¿Sabes cuáles son las fuerzas militares que yo más admiro? La de Costa Rica, que no tiene ninguna. Para mí esa es la utopía. La gente me dice, no, yo le digo, sí. Costa Rica, desde el año 1948, no tiene ejército marina ni aviación. Pero nos tragarían vivos acá, los delincuentes. ¿Tú crees? Sí. Una buena policía, pero militares. ¿No le gustan los militares? No sirven para nada. ¿No? Aquí han servido mucho, Jaime, por Dios. Los militares... Hicieron la operación jaque, por ejemplo, solo para poner un ejemplo, donde liberaron a Ingrid Betancur y a otros secuestrados. Tienes razón, de vez en cuando sirven para algo. Pero generalmente no sirven para nada, porque se entrenan para ganar guerras que nunca van a ocurrir. En esta época, las guerras, tú me dirás, Putin, Ucrania, es una anomalía, es una irregularidad. Las guerras de nuestro tiempo son culturales y son económicas. Los ejércitos de nuestro tiempo se llaman Elon Musk y Jeff Bezos. Esos son los ejércitos de nuestro tiempo. Con ellos hay que aliarse. Con toda seguridad, muchos soldados van a ver esta entrevista. ¿Qué le dice a los soldados que están en todo el territorio nacional y usted le está diciendo que no sirven para nada? Les mando un abrazo. Los quiero mucho. No tengo nada personal, pero los han entrenado para pelear una guerra que no va a ocurrir. No va a haber guerra entre Colombia y Venezuela, ni entre Colombia y Perú. No va a haber. Esa guerra no va a ocurrir. Hablemos de los expresidentes colombianos. Juan Manuel Santos es un travesti de la política. Esa es mi opinión. Es un señor que nos hizo creer que era uribista, entonces se vestía como uribista, en esa época era macho, ¿no? Se vestía como un macho uribista. Operación jaque, me bombardé a Sarreyes en Ecuador, me lideré a Seguín y Betaco. Ese era Juan Manuel, el macho uribista. Una vez en el poder, se ha travestido. Es un transfuga. Es lo que en Argentina llaman un panqueque, o en España un chaquetero. De pronto ya no es uribista. ¿Qué cosa es? Está más cerca de Petro, de la izquierda, ¿no? De la FARC, de la dictadura cubana. Está encantado de congraciarse con Raúl Castro. Chávez es su mejor amigo. Entonces, para mí es un travesti de la política. Yo no tengo ningún respeto por Juan Manuel Santos, porque yo respeto a las personas que tienen valores y convicciones y que son leales a sus amigos y a sus enemigos. Y Santos es su panqueque. Álvaro Uribe. Bueno, Uribe fue un buen presidente, en mi opinión. Echas las sumas y las restas. Yo no digo que fue perfecto, virtuoso. No hay político perfecto. Colombia en 2010 estaba mejor que en 2002. Yo digo que sí. En cuanto a paz interna, en cuanto a economía, en cuanto a política exterior. Dicho eso, y le tengo mucha simpatía. El problema con Uribe, sus hijos y yo, es que cuando estamos juntos, hay una tensión. ¿Por qué? Porque ellos son todos muy creyentes. En cada cuarto de la casa, en Río Negro, hay una virgen que me mira y que me critica. Y yo soy agnóstico. Yo no creo en nada de eso. Luego ellos son muy machos. Me dicen, vamos a montar a caballo. Yo no voy a montar a caballo, imagínate. A mí no me subas ni a un poni. Yo soy una señora. Y entonces, cuando hablamos de estos temas de las drogas, que yo les cuento, sí, es muy divertido fumar marihuana. Fúmese un porrito de vez en cuando. ¿Usted le ha dicho eso a Uribe? Bueno, a Uribe no, pero a los hijos. ¿Y los hijos qué le dicen? Se escandalizan, se escandalizan. Me ven como el diablo mismo. Se ha metido el diablo a Río Negro. Entonces, nos queremos, pero es mejor a la distancia, porque yo soy muy concupiscente, muy pecaminoso. Usted es mundano. Muy mundano. A mí, a mí, yo siempre he creído que lo que dijo Wilde era una gran verdad. Wilde dijo, la mejor manera de combatir una tentación es entregarte a ella. Duque. Iván Duque. Duque es el primero de la clase, el aplicado del salón. ¿Sabes qué me ganó Duque? Porque cuando lo conocí en Miami, me dijo, he leído estos libros tuyos y me empezó a hablar de mi libro. Y él recordaba mi libro mejor que yo. Entonces, dije, caramba, este es un político que lee. A lo mejor no se había leído la noche anterior para impresionarme, pero me impresionó. También me dijo, he visto estas entrevistas a tal y cual. Es un hombre inteligente, es un hombre con sensibilidad para el arte, creo, para los libros, para la música, para las películas. Ahora bien, ¿ha nacido para tener poder, para gobernar? Puede que no. Y le tengo cariño, pero puede que no. ¿Y por qué? Porque yo creo que si eres una persona demasiado buena, querendona, el poder no es compatible contigo. Ernesto Samper. Bueno, Samper ha conseguido algo que parecía imposible, ¿no? En su gobierno, sí, en su gobierno, la pregunta era, ¿llega al final o no llega al final, no? Es decir, su gobierno ya era una ruina, ¿no? Cuando yo fui a la casa de Nariño y él era presidente, eso era caminar como en Machu Picchu. Tú estabas caminando entre ruinas, entre escombros, ¿no? Tú decías, esto no está bien. Ahora, ¿cómo ha hecho Samper para, después de eso, terminar siendo adulón, monaguillo, corredidile de las dictaduras comunistas de América Latina? Es decir, no lo entiendo, no lo entiendo. Me quedan Pastrana, Andrés Pastrana y César Gaviria. De una vez los dos. Nada, a los dos los quiero, a los dos los he entrevistado, los quiero mucho. Pastrana es un gran señor. Yo siempre recuerdo que una vez fue a Zarzuela a reunirse con el rey de España y cuando salió, entraron él y su mujer, ¿cómo es que se llama la mujer? Nora, Nora de Pastrana. Andrés y Nora entran al coche, se van y dejan olvidada a la niña, a la hija. Media hora después dice, ¿dónde está la niña? Y tuvieron que regresar. Entonces, pensé que es un poco distraído, ¿no? Pero es un señor, lo secuestraron, le gustan los toros. Es un señor, es un político a la antigua, ¿no? Muy conservador, muy religioso. Gaviria me interesa más. Gaviria me interesa... Sí, liberal, más cosmopolita, más moderno. Y luego Gaviria es un político profesional. Yo lo veo como muy elástico. Él hace unas alianzas y hace unos pactos, pero siempre va y viene. Y a Gaviria lo veo con mucho respeto. Ahí nos está llamando Gaviria. Sí, yo creo. Jaime, usted me dijo que era agnóstico. ¿Cómo llegó a la conclusión de que Dios no existe? No, 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 no. ¿Qué? Yo no soy ateo. No es ateo, es agnóstico. El ateo afirma que Dios no existe. Yo no tengo fe ni en afirmar la existencia ni en negarla. De hecho, a veces, a veces le rezo a mi hermana mayor. ¿En serio? ¿Y cómo le reza a su hermana mayor? Cuando dice le rezo a mi hermana mayor, ¿es qué? Bueno, ella murió en febrero del año pasado. Tenía 59 años. Había sido monja. Monja de clausura. Era muy creyente. Y después se salió del convento y era poeta. La atropellaron montando en bicicleta, en Máncora, un balneario al norte de Perú. Yo le hablo a ella. Yo le rezo. Yo le pido favores. Por lo tanto, soy un agnóstico inconstante. O sea, a veces digo no hay nada después de la muerte. Y en otras ocasiones me pongo melancólico, me pongo sentimental y pienso, sería lindo que hubiera algo después de la muerte. Sería lindo poder reunirme con ella. Entonces le pido favores. Le pido favores. ¿Qué favores le pido? ¡Uf! Ayer le pedí dos. ¿Cuáles? Cuando entro al avión en Miami, era un avión enano. Yo no cabía. Yo soy un cachalote. No cabía. No se reclinaba el asiento. Le dije, Doris, por favor, dame paciencia. Dame paciencia. Para que no se le saltara la piedra. Sí, porque yo soy volcánico. Sí. Como Vargas Llosa. Como tú. Como tú. Pero lo peor fue al llegar al aeropuerto del Dorado en Bogotá. Y ya. La cola. Vicky, te juro que había 300 o 400 personas. Y todo el mundo le hablaba. ¿O no? Sí. Y le pedía una foto y todo. Tú sabes cómo es eso. Exacto. Nunca falta uno que dice, ¡Baili! Yo soy uribista como tú. Usted es un berraco. Y entonces hay un montón de jóvenes que me miran como, este es un traidor, ¿no? Pero, dicho eso, estuve una hora y media haciendo cola. Y ahí le recé a mi hermana. Otra vez paciencia. Porque es que sentía que me iba a desmayar. Claro. Pero Dios existe o no existe. O no se atreve. Yo soy agnóstico, o sea, dudo. No lo niego, no lo afirmo. Pero te voy a decir una cosa. O sea, existe en todos los millones de seres humanos, billones de seres humanos que lo crean, que le dan vida, que lo piensan, que le rezan. Por lo tanto, existe. 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 Si hay o no una vida después de esta, lo veremos. Lo veremos. Cuando nos toque. Sí. Y sería genial que hubiera una vida, ¿no es cierto? A mí me encantaría. Pero a usted le tocaría el purgatorio, el infierno o el cielo. A mí el cielo, a mí el cielo. ¿Seguro? ¿Seguro? Seguro. Yo soy un hombre buenísimo. Sí. Yo soy muy bueno, de muy buen corazón y siempre quiero que la gente sea feliz. Siempre, siempre. De pronto se queda en el purgatorio. No, no, no. Yo me voy derecho al cielo. Tú y yo nos vamos al cielo, seguro. Seguro. Ahora, en el cielo uno se puede drogar. Sí, uno puede follar también. No, no. Ah, no. Entonces no voy al cielo. ¿Cómo va a ser? Usted se va a ir al infierno, ya vi. No, no. No, al purgatorio. Que pague allí todas las mundanadas. ¿Qué mundanadas? Es placer, uno vive para el placer. Al infierno, ¿sabes quiénes se van? Al infierno se van los malos. Chávez y Fidel Castro y Tirofijo y este mordisco. Eso se tiene que ir al infierno. Nosotros... ¿Pedro Castillo se va a ir al infierno? No, es demasiado bruto. Merece una indulgencia. Oigan, permítame hacerle una pregunta personal. ¿Se la puedo hacer? ¡Claro! ¿Cuándo se dio cuenta que era bisexual? A mí primero me gustaban las mujeres. Sí, solamente. Cuando tenía 12, 13, 14 años. Jovencito, niño, adolescente. Estaba loco, loco, loco por una primita, por una tía. ¿La tía? Sí, como Mario, como Vargas Llosa. Vargas Llosa se casó con la tía y después con la prima. Yo solo maliciaba con ellas en mis fantasías, a hurtadillas, ¿no? Pero las trajiné mucho. Tú sabes, las trajiné mucho. Y yo estaba... Me parece que estaba encaminado a ser un hombre heterosexual. Pero ocurrió un accidente, una tragedia. Yo tenía, no sé si 14, iba a cumplir 15 años y me llevaron un prostíbulo. Y entonces escogieron a la señora que me iba a inaugurar. O sea, la primera vez. ¡Claro! Nunca había estado con una mujer. De hecho, nunca había visto a una mujer desnuda así físicamente. ¿Y de frente? ¡Claro, claro! Y no era una mujer muy linda, ¿no? Era una mujer... Bueno, era una prostituta de un burdel en Lima. Pobrecita ella, ¿no? Y entonces yo no fui capaz de ser un hombre con ella. No. No. Ella trató de despertar un poco. Y ahí no había pastilla. ¡Claro! Y ese fracaso fue demoledor para mi virilidad. Sí. Porque yo salí de ahí pensando, ¿y ahora qué? ¿Se puso en duda usted mismo? Sí, sí, totalmente. Yo siempre me pongo en duda. Cuando escribe una novela también. Siempre, siempre. Siempre. No es malo ponerse en duda, pero salí de ahí pensando, ¿y qué? O sea, y si no soy capaz de producir una erección, si tengo un problema de ingeniería hidráulica, digamos, ¿no? Porque en eso... Yo siempre he creído, perdón a la franqueza, pero ya que estamos, ¿no? No, no, perfecto. Que, digamos, la dotación genital masculina, el colgajo, la tripita, como quieras llamarla. Sí. Es una república independiente. Es una zona franca. Se maneja solo. Tiene su propia constitución, sus propias leyes, su propia policía. No te obedece. Da golpes de Estado. Claro. Entonces tú le dices, levántate, levántate. Yo soy aquí el dueño, yo te doy órdenes. No te obedece. No te obedece. Esa zona de tu cuerpo es ingobernable desde el punto de vista racional. Es una república independiente, sublevada, golpista. Hace lo que quiere contigo. Se levanta cuando quiere y duerme cuando quiere. Entonces, esto es lo que me llevó a la bisexualidad. Dije, tendré que probar otras... Preocupado. Sí. Y fue una gran idea probar, ¿eh? Fue una gran idea. Y cuando probó con un hombre, ahí sí funcionó. Sí, me encantó. Ah. Me encantó probar con un hombre. Después de probar con un hombre, ya pude también consumar mejor con mujeres. ¿Y por qué no se quedó con los hombres, por ejemplo? No sé. No sé. Y porque soy siempre alguien que está buscando algo mejor. Así como cuando escribo una novela, quiero escribir una novela mejor que esta. Cuando tuve un amante hombre, decía, sí, pero estar con una mujer también tiene una poesía, una belleza, una delicadeza. Entonces, a mí me ha pasado siempre una cosa curiosa. Cuando yo estoy con un hombre, yo no soy el hombre. Yo soy la mujer. Y cuando estoy con una mujer, a mí me gusta ser un hombre. Y así vivo. Y mi esposa me ama así. Sí, fíjate, qué suerte tengo. Y yo desde que nos hemos casado, ya no he necesitado hacer esta vida de panqueque. Ya no, ya estoy tranquilo. Qué bien. ¿Cuántos años tiene Jaime ya? Yo, de vida misma, 58 cumplidos. Joven todavía. ¿No? ¿Tú crees? Oiga, porque siempre ha tenido capul. ¿Qué es eso? Capul. ¿Cómo le llaman a esto ustedes? Flequillo. Flequillo, sí. Chévere. ¿Te parece? Sí. Yo estoy muy orgulloso de mi pelo. Sí. Sí. Me gusta. En todo lo demás soy un fracaso, pero cuido mucho a mi pelo, Vicky, mucho. Sí. Se hace mascarillas y todo. No, no, pero tomo pastillas para que no se me caiga. ¿En serio? Tengo pavor a ser calvo. ¿Por qué? Preferiría ser impotente. ¿En serio? Sí. ¿Y por qué tanto miedo a ser calvo? Porque me tendría que retirar de la vida pública. Yo he hecho una carrera de mi pelo. Se pone una peluca. Bueno, podría ser divertido. ¿Cierto? Sí, podría ser. Además hacen implantes de pelo ya. No, eso no, eso es una cosa, no me parece. No, no, no gusta. No gusta. Biden, hablemos de Biden. No lo puedo dejar ir sin preguntarle por Biden y por lo que ocurrió con el presidente Gustavo Petro. Lo trató, realmente la cita fue muy buena, se portó muy bien Biden y muchos piensan, ¿qué hay detrás de eso? ¿Solo simpatía? ¿Están conectados con todo lo que están pensando? Sí. ¿O hay algún interés? Biden es un buen tipo. Yo creo que es un abuelito, es un tío entrañable. Es fácil quererlo. Yo sí creo que Biden tuvo simpatía genuina por Petro. Sí. Se le notaba. Sí. Hubo química, ¿no? Sí. Claro que los traductores, en fin. Pero el problema con Biden es que está muy mayor y no estoy diciendo nada nuevo. Entonces, Biden cuando está con Petro no sabe si es un presidente de Colombia, de Ecuador, de Perú o de Bolivia. Biden está, pero no del todo. Siempre está un poco ausente. Verás que cuando habla o mira sus notas, de hecho, cuando contesta preguntas en la Casa Blanca, no sé si lo viste, tiene las preguntas escritas de antemano, el nombre de quien le va a preguntar y la foto. Eso es hacer trampa. Porque las preguntas más difíciles no... No clasifican. No clasifican, no pasan el filtro. En resumen, yo creo que Biden no debería seguir siendo presidente. No debería aspirar a la reelección como ya lo anunció. No, es una locura. Si a duras penas puede gobernar ahora y le falta año y medio de gobierno, hasta enero del 25, cuatro años más, no va a poder. Es decir, me parece que el tiempo le va a demostrar que está cometiendo un error capital. Él tendría que haber dicho, yo me voy a mi casa en enero de 2025. Pero la política embanece. ¿Y Trump? ¿Trump va a ser presidente otra vez? Es probable, no con mi voto, es probable. ¿Se no votaría por Trump? No, ni por Trump ni por Biden. A ver, me gustaría que los republicanos tuvieran otro candidato. Cualquier otro. De Santis, Nikki Haley, tú nómbralo, cualquier otro. A mí me parece que Trump es un personaje al que yo no puedo admirar, no consigo admirarlo. Tú me dirás, pero es un billonario. Sí, pero tiene los modales de un patán. Es demasiado arrogante. Está todo el tiempo diciendo cosas falsas. Por ejemplo, dice que Biden tiene la culpa de la guerra en Ucrania. Por ejemplo, no critica a Putin por la guerra en Ucrania. Por ejemplo, dice que si Biden sigue en el poder habrá una tercera guerra mundial, una guerra nuclear y Estados Unidos va a desaparecer. No es serio Trump, intelectualmente no es serio. No da la talla, le queda grande. Y una cosa es conducir The Apprentice, ¿no? Sí. Perfecto, para eso está bien. Una cosa es jugar al golf en Mar-a-Lago, perfecto, perfecto. Pero ser presidente de Estados Unidos, yo creo que le queda grande. Y lo demostró. Nadie le hizo un fraude. Y su tesis conspirativa del fraude ha traído muchos traumas en la vida democrática de Estados Unidos. El proceso que le llevan, la investigación, lo hemos visto ya en la corte y demás, ¿es una retaliación política o es realmente que nadie está por encima de la ley y que sencillamente tiene que responder? Lo segundo, evidentemente, él dice que es una retaliación política. No lo es, ¿quieres una mentita? Bueno. No lo es. ¿Está muy larga la entrevista ya? No, no. ¿Está buena, no? Pero no quiero agredirte con mi aliento. No. Mira. ¿Pero y por qué me ofreció una? Yo lo estoy agrediendo con el aliento. Bueno, tampoco. Este es el mejor momento de la entrevista. Con las dudas, cuando uno viaja mucho hay que llevar siempre mentitas. Están ricas. ¿Verdad? No es una represalia, ni venganza, ni retaliación. En Estados Unidos hay una justicia independiente. Ahora, el señor no pagaba sus impuestos. Está bien que lo investiguen. Sale una señora a decir que él la violó en los 90 en Nueva York. Bueno, está bien que ella lo denuncie. Él se lleva unos documentos clasificados a su casa, lo mete en una caja fuerte. Es ilegal. Está bien que entre la policía. Y lo más serio. Él atizó a sus fanáticos matonescos a saltar a las bravas el Capitolio. El 6 de enero de 2021. Mi respuesta es sí. Porque él los envenenó con la tesis del fraude. Él les hizo creer a esos fanáticos que le habían robado las elecciones. Por lo tanto, que había que sabotear la proclamación de Biden en el Congreso. Por eso fueron. Por eso algunos murieron. Entonces, mira, en la historia de Estados Unidos, que van a ser casi 250 años de democracia invicta, sin golpes de Estado, ese episodio del asalto al Congreso fue el intento fallido de un autogolpe por parte de Trump y sus fanáticos. No es cosa menora. Solo por eso el señor no merece volver a la Casa Blanca, en mi opinión. Entiendo. Jaime, me gustaría preguntarle un poco. ¿Es usted un periodista de derecha, de izquierda o de centro, ahora que está tan de moda definirse y eso? Soy de derecha, pero de derecha liberal. Ajá. De derecha libertad. ¿Eso es centro-derecha o qué? Es que a mí el centro me suena tibio, ¿no? Ajá. Centro es como, bueno, estoy un poquito acá, un poquito allá. Como ni chicha ni limoná. Exacto. Entonces, ¿no le gusta el centro? No, a mí no me gusta el centro. Pero entonces le gusta ser de derecha, digamos, pero dice liberal. Derecha liberal. Ok. No religiosa, porque no soy religioso, no conservadora, no militarista. Ya vi. Nada de eso. Derecha liberal. Libertad a los individuos. Libertad. La libertad los hará felices, los hará ricos. ¿No le gusta la libertad y el orden? Como dice el escudo nacional de Colombia. Sí, el orden es importante. El orden es muy importante. El Estado está para arbitrar, para poner orden. ¿Y eso le ha traído problemas no ser un periodista de izquierda? Y tantos, claro, toda la vida. Mira, el primer problema que yo tengo es que nunca he sido pobre, pero no es mi culpa y tampoco es mérito. En fin, he tenido una vida más o menos privilegiada. Suerte la mía. Me gusta la buena vida. Si puedo viajar adelante en el avión, bueno, pago un poquito más. Si puedo quedarme en un buen hotel, me lo pago. Me gusta. Sí. Creo que uno puede ser un buen periodista, tú lo sabes, o un buen escritor, sin condenarse a la pobreza franciscana. ¿Por qué? Ahora bien, yo soy un capitalista sin capitales y creo en el libre mercado, pero no me gusta ir al supermercado. Entonces soy un hombre contradictorio. Porque yo digo, yo creo en el capitalismo, sí, es el mejor sistema para crear riqueza. Pero yo soy un inútil como capitalista. Lo único que sé es hablar y escribir. No sé ganar dinero. Con los libros no gano nada. Y con la televisión cada día menos. Entonces la gente dice, ah, ese es de derecha, porque le pagan. Entonces, apoya a tal o critica a cual porque le pagan. ¿No? Entonces es mercenario, es vendido, es un sicario. Acá dicen prepago, creo. Sí, claro. Periodista prepago. Ojalá me pagaran, no paga nadie. Paraco. Paraco, paraco. De paraco, nada de paraco. Yo estoy contra los militares, contra los paramilitares. Yo tuve un padre que era coleccionista de armas de fuego. Mi padre iba a misa con un revólver o con una pistola. Yo detesto las armas de fuego. ¿Y usted sentía miedo de niño cuando lo veía con el arma? Por favor. Por favor. Mi padre era un señor al que yo le tenía pánico. ¿Y la mamá? No, a mi madre la he amado siempre. Mi madre es una santa, es una beata. Pero mi padre era una bestia salvaje. ¿Y le pegaba? ¿A mí? Sí. Claro. Me pegaba de una manera que tal vez tuvo que ver luego con mi bisexualidad. ¿Sabes cómo me pegaba? Me hacía ponerme de espaldas a él, me bajaba los pantalones, los calzoncillos, se sacaba el cinturón, o sea, la correa y me golpeaba en las nalgas con la hebilla. ¿Y le dejaba? Sí, sí, claro. Era tremendo, ¿no? Yo de ese trauma nunca me pude recuperar. Yo creo que todo lo que hice en mi vida adulta, esto que estoy haciendo ahora mismo, es para joder a mi padre. Todo, los libros, los programas, los amantes. ¿Lo perdonó o no? ¿Usted perdonó a su papá o nunca lo perdonó? Sí, sí lo perdoné. Cuando se estaba muriendo fui a la clínica, le di un beso en la frente y le dije, que, profundamente triste yo, que nuestro destino había sido ese, el de ser enemigos. Cuando le preguntaba por su vida de periodista de derecha, con colegas, ¿ha tenido problema por eso, digamos, lo ha mirado diferente por eso? Sí, porque casi toda la prensa es de izquierda. ¿Por qué? Bueno, porque se sienten mejores personas, moralmente superiores. O sea, a ellos sí les duele la pobreza. A mí no. A mí no, porque vives en Miami, en una casa muy grande, con piscina. ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Qué obscenidad que te hagas una piscina! Entonces, son prejuicios. Son prejuicios. ¿Y cómo manejaba el tema de los colegas con esos prejuicios? Yo los quiero igual y les mando el libro dedicado, aunque todos sean de izquierda, aunque todos digan, ¡ay, qué horror! Él es un capitalista. Me da igual, me da igual. Igual les mando el libro dedicado. Igual. En eso yo creo que habría que aprender de Gabo. Mira, Gabo era muy astuto en una cosa. Gabo era capaz de ser amigo de los de izquierda y de los de derecha. Gabo era amigo de Fidel Castro y del rey de España. ¿No? Era amigo de las FARC y de Pastrana. Era amigo. Era un buen amigo. Pero la izquierda, sí. La izquierda, para hacer carrera periodística, si eres de izquierda, genial, ¿no? Genial. Soy progresista. Estoy a favor de... Si la señora es negra, hay que votar porque es negra. Si el señor es indígena, hay que votar porque es indígena. Si uno cuestiona esas cosas y dice, no, dame ideas. Dame ideas. No me des color de piel, no me des orientación sexual, no me des un credo religioso. Todo eso es irrelevante a la hora de elegir un servidor público. ¿Petro es intolerante con la prensa? Bueno, yo creo que sí, un poquito, ¿ah? Yo creo que sí. Cuando él dijo que los de RCN eran neonazis, y lo dijo, ¿no? Lo escribió en un tuit, ¿no? Esas cosas no se pueden decir. También me parece que tiene mucha complacencia. Esto lo hace Trump todo el tiempo y es un horror. No es bueno darle entrevistas solo a los que te van a hacer preguntas suavecitas, ¿no? Eso no tiene mérito. No. Tú le tienes que dar una entrevista a un contradictor. Porque el periodista, si es bueno, hace preguntas hostiles. No se arrodilla. Y el político, si es bueno, la responde. ¿Contesta todo? Claro. Entonces, no tiene mérito decir, ah, mándame a esta periodista que es suavecita, que viene con la franela, que me lutra los zapatos, y yo me enseñoreo. Eso no tiene mérito. Quería que habláramos de Cuba en relación con, por ejemplo, Francia Márquez. Ha defendido que Cuba tiene el mejor sistema de salud, que ojalá Colombia tuviera ese sistema de salud y demás. Digamos que en el gobierno hay mucha gente que está de acuerdo con Cuba. ¿Usted cómo lo ve? Con espanto, con estupor. ¿Cómo puede ser que Petro, presidente de Colombia, Francia Márquez, vicepresidenta de Colombia, y algunas ministras o ministros o asesores presidenciales para la paz, van a La Habana como si fueran a Disneylandia? ¿No? Van como si fuera un parque temático. A admirar a Raúl Castro, van a la tumba de Fidel, ven a Díaz Canel como si fuera el Pato Donald, ¿no? O Mickey Mouse, arrobados, van a Arrobados, arrobados. ¿Les parece que es el paraíso Disneylandia? ¿Qué ignorancia, qué insensibilidad, qué traición a los millones de cubanos que han sufrido durante décadas? Es demasiada ignorancia histórica que cuando a Francia Márquez le preguntan, y no sé si fuiste tú, Colombia es una democracia, Cuba es una dictadura, en Colombia no hay una dictadura desde los 50, y ella dice, no, no es así, no es así, en Cuba hay una dictadura mejor, democracia mejor. Sí, dijo que aquí, nos dijo en Semana, la entrevistará con Semana, dijo que aquí había una dictadura, que aquí había una dictadura. La han elegido a ella, ¿cómo va a decir ella que este es un país racista? Si la han elegido como vicepresidenta, ¿no es una prueba de que este no es un país racista? ¿Cómo va a decir que aquí hay una dictadura o que hay una democracia imperfecta, minusválida, comparada con la cubana? Es demasiada ignorancia, Colombia no merece eso. ¿El ELN va a hacer la paz con Petro o no? Pero, ¿hará la paz con Petro la parte vieja, gerontocrática, decrépita del ELN? Pero estos no mandan, eso se demostró con las FARC. Los viejitos jubilados que quieren la paz y una banca en el Congreso, no tienen el control de las armas, porque son los jóvenes los que están de camuflaje y con las armas, los mordiscos estos. Entonces, esa paz es una mentira, es una quimera. Tú firmas la paz con ocho viejitos que tienen que ir corriendo al baño porque tienen la próstata hinchada y que ya no representan a los que tienen las armas, pero luego siguen los así llamados disidentes. Estos van a continuar. Mientras haya la plata del narcotráfico, estos van a continuar. Jaime, vamos terminando, pero antes de terminar, ya vamos terminando, ya va haciendo hora. No, no, yo te acompaño, yo lo estoy pasando bomba. Por eso te digo que nos vamos a ir al cielo tú y yo. Le preguntaba ya por el ELN, pero déjeme preguntarle por algo que me llama mucho la atención y es su opinión sobre Maduro. Nicolás Maduro, ¿y por qué? Quiero saber su opinión, porque Colombia está ya muy unida, digamos, a Nicolás Maduro, el presidente Gustavo Petro tiene una simpatía, digámoslo así, con Maduro. En la campaña le acusaban mucho de querer ser como Chávez, siempre dijo que no y demás. ¿Cómo ve esa relación? ¿Cómo ve a Maduro? ¿Qué va a pasar con Venezuela? La veo con bastante pesimismo. Creo que Petro piensa que él es tan inteligente y tan astuto que va a poder convertir a Maduro en un demócrata. Y eso no va a ser posible. Eso es imposible. Maduro es un comunista ortodoxo educado en La Habana. ¿Es un criminal? No cabe duda ninguna. Maduro practica el terrorismo de Estado. El terrorismo de Estado consiste en usar las armas de la República para masacrar a quienes no piensan como tú. Lo ha hecho todo el tiempo. Pero Petro cree que a ese orangután, a ese gorila salvaje, lo va a convertir en un monito dócil, amaestrado. Y no va a ser. No va a ser. No va a ser. Petro cree... Ahora, esta oposición venezolana que negocia con Petro, ¿a quién representa? Son fantoches. Son fantasmas. Esa no es la oposición verdadera de Venezuela. La oposición verdadera de Venezuela es María Corina, es Enrique Capriles, es Leopoldo López, es Antonio Ledema, es Guaidó. Comencemos por ahí. A esa oposición Petro no la dignifica. Dignifica a los colaboracionistas de Maduro. Ambos, Petro y esos colaboracionistas creen que van a convertir a Maduro en un demócrata. Que Maduro va a convocar a unas elecciones que van a ser limpias, impecables, transparentes. Maduro va a salir a televisión a decir, he perdido, va a abrazar al que le ha ganado y le va a dar la balda presidencial. No seamos ingenuos. Maduro está jugando con todos ellos. Oiga, ¿es posible que Colombia acabe con la industria del petróleo? Si eso ocurre, si Petro se toma en serio eso de que sacar petróleo mata a la gente, le va a hacer un daño a la economía colombiana y a los pobres de Colombia. ¿Es posible? Sí, es posible. Porque así de dogmático lo veo. Es muy grave ese tema. Es muy grave que Petro crea que la extracción de petróleo es en sí misma mala para la humanidad. Esto es peligrosísimo. Petróleo, gas natural, que de eso vive Europa en los inviernos. Y carbón. ¿Por qué Petro cuando va a China no les dice a los chinos o cuando va a Rusia no les dice a los rusos, hey, dejen de contaminar el planeta? El país que más contamina es China. Ah, no, pero cuando va con Biden ahí sí, ahí sí lo guapea a Biden, ¿no? ¿Le gusta Bukele en El Salvador? No me gusta nada. ¿Por qué? Porque es la derecha que yo repudio. Es una derecha matonesca, prepotente. Es una derecha pistolera, es como la derecha de Fujimori en el Perú. Lo que ha hecho Bukele, ¿has visto esta cárcel para 40 mil maras? Vamos a ver, yo no defiendo a los criminales tatuados de El Salvador. Yo no los defiendo. Pero todo delincuente, todo, debería en una sociedad democrática tener derecho a un proceso, a un debido proceso, a un juicio justo y a un abogado defensor. En El Salvador no es así. En El Salvador te arrestan sin un debido proceso y sin un abogado defensor y vas a la cárcel. Porque así lo decide el señor Bukele. Yo no estoy de acuerdo. Sin embargo, él siempre ha defendido que mientras las pandillas estaban apoderadas de El Salvador, nadie defendía a El Salvador y lo veían como un estado fallido. Y en parte tiene razón. Sí, y que ahora que él tiene su política contra las pandillas, que tiene homicidio cero y que volvió a El Salvador el país más seguro realmente de la región, entonces que lo critican a él. ¿Cómo entender eso cuando el ciudadano, cuando el 90% de los ciudadanos están contentos? Tú has dicho una gran verdad. Bukele es inmensamente popular. Sí. La mayoría lo adora. Quieren que se relija. Claro. Porque es verdad que El Salvador es ahora un país mucho más seguro. Eso es un dato de la realidad. Yo no lo voy a negar. Sí. Pero yo no puedo admirar a un gobernante que arrasa con la independencia de la justicia. Si tú quieres meter en la cárcel a un individuo, tienes que demostrar sus delitos y para ello, debido proceso y abogado defensor. En eso creo yo. ¿Y Boric? Va mal, ¿no? Va mal, pero no tan mal como Petro y no tan mal como López Obrador. ¿Va peor Petro que Boric? Ciertamente. ¿Por qué? Porque Boric no va a sonreírle a Maduro. Comencemos por ahí. Boric sí confronta a Maduro. ¿Al de Nicaragua? También confronta a Ortega. Entonces, Boric es de izquierda, pero no le hace coqueteos y arrumacos a Maduro. Para mí, ahí hay una primera diferencia moral. Una primera. Y lo otro, que Boric es gordito y tiene cara de nerd y es lector. Entonces, me da cierta ternura porque somos él y yo gorditos y yo defiendo la gordura. ¿Por qué? Porque en esta época todos son flacos. Ya no se puede ser gordo. Te multan por ser gordo. A mí en Miami me para la policía. Me hacen pagar 80, 120 dólares por ser gordo. Ay, no, Jaime. Yo digo, pero déjenme hacerlo. Alguien tiene que comer el postre. Va a quebrar la industria de los chocolates. Sí. ¿No? Anoche estaba comiendo acá tardísimo y me dicen, ¿quiere un helado? Claro que quiero un helado. ¿Cómo no? No. Mañana con Vicky saldré gordito. No importa, Vicky. Tú me perdonas, ¿no es cierto? Ay, Jaime. Ha sido fantástico poder conversar. No digo, digo. Ah, que venga más. Vendré más y te felicito por el éxito de Semana.com. Muchas gracias. Veo mucho Semana.com. Sé que tienen millones de espectadores. Así que lo que han hecho es realmente formidable. Muchas gracias. Y tú eres ahí el alma, la inspiración. Es una redacción inmensa y trabajan todo el tiempo. Pero es buen periodismo. Sí. Buen periodismo. Independiente, moderno y punzante como debe ser y con sentido del humor. Muchas gracias. A ti. Gracias por acompañarnos. Mucho éxito con la novela. Sí. Está buenísima también. ¿Cómo era de churro? Vargas Llosa. Sí, muy churro. Todo un galán. Un galán. Y cómo Gabo se ponía corbata antes de tener éxito. Sí. Y siempre bigote, ¿no? Sí, pero luego se quitó la corbata. ¿Usted nunca bigote? No, yo no. Yo soy muy de depilación. ¿Siempre? Sí. ¿En todas partes? En todas partes. Jaime, gracias por acompañarnos a ustedes. Gracias. Esto es Semana.